¡Muy buenas a todos! Hoy estamos en Minecraft 1.7.10 Vamos a ver un mod, sí, para la 1.7.10 Que se me hace raro, pero... Porque es que es eso, ya es una versión que empieza a tener ya un tiempo Pero siguen saliendo mods De hecho, si te pones a verlos bien Probablemente sea una de las versiones que más mods tiene, eh La 1.7.10, es brutal Pero bueno, aparte de eso Vamos a ver un mini mod, micro mod o chiqui mod Que lo estés viendo aquí Y es que hay una especie de lanzas No sé si llamarlo lanzas, es algo parecido Pero la cuestión es que está bastante bien Sobre todo para atacar a distancia Vamos a verlas La función extra, por llamar alguna forma de... De estas lanzas Sí, son spear, spear, spear Spear, spear Pues eso, es lanza En español, así que sí, más o menos es eso Es eso, que puedes atacar a distancia No muchísima Es decir, es una lanza O sea, no es un arco Pero está bastante bien Vamos a ver los crafteos, eso sí Que es que tenemos que hacer esto Estos palos largos O así, que es con dos palitos simplemente Y es dos palitos y una espada Se hace con espadas Porque así también lo podemos reparar En el ámbil Es decir, dentro de lo que es el código del juego Cuenta como espada Sin más Entonces, los crafteos son siempre igual Los dos palitos y la espada correspondiente De piedra De hierro Diamante u oro Y está bastante guay Bueno, como veis Cuatro ataques Cinco, seis Cuatro la de oro Y siete la de diamante Vamos a poner la de diamante ¿Por qué no? Te puedes proteger Con clic derecho Que está guay Y a ver si vemos Mira Desde aquí llegaré Sí, ¿Veis? O sea, puedes pegarte desde súper lejos Pero demasiado lejos Diría yo, eh Está bastante guay Porque en realidad son como cinco bloques Más o menos A ver, voy a ponerme lejos Está encima del árbol, eh Le he dado Se supone que estoy aquí Se supone, ¿No? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Pero si antes lo he probado Ah, no Antes lo he probado con un árbol Vale Desde siete bloques, sí Oye ¿Qué pasa? ¿Ah? ¿Bien? ¿O qué? Es un poco raro Pero Para los árboles eran cinco bloques Creo que era Porque lo he estado probando antes Vamos a probar aquí Yo mantengo pulsado, eh Ahí Aquí es cuando empieza Uno Dos Tres Cuatro Y al quinto bloque Sí Eh, no podemos romperlo O eso parece Pero bueno Es para ver hasta dónde llega Y claro Se me hace un poco raro Porque Son cinco bloques Pero luego Un animal no ¿Por qué? No lo acabo de entender Desde aquí ¿Te doy? No ¿Te doy? No ¿Te doy? Sí Uno, dos Tres Cuatro Cinco Seis Sí, estaba por aquí Siete Pues no entiendo por qué funciona así con los árboles La verdad No tengo ni idea De todos modos Si yo salto y Eh Hago crítico también Entonces Está guay para mantener Los bichos a distancia Lo que pasa es que no queda claro Aparta Eso es No queda muy claro Hasta qué distancia exacta puedes darle Es un poco extraño Sobre todo en la mano Porque como veis Si fuera más lanza Porque esto tiene el tamaño de una espada Más o menos, eh En la mano Pero si fuera más largo Por mal que suene Si fuera más largo Eh Tendría más sentido Al menos visualmente El hecho de que pegues desde tan lejos Eh Vale Cuesta, eh Se me hace muy raro pegarte desde tan lejos Pero en realidad está bastante guay, eh Como digo No Ahí Eh Ven aquí Ven aquí No te vayas No te vayas Toma Está bastante chulo Sobre todo eso Si te persigue para matar creepers Por ejemplo Puede estar muy, muy bien Pero en fin Este es el mod Como veis un mini mod Micro mod O chiquibod Cuanto caballo Está lleno Pero bueno Tenéis el link en la descripción Es para la 1.7.10 Si está la con Forge Etcétera Como siempre Y la serie de favoritos Que vaya un montón Esto ha sido todo Y hasta otra Chao Hola soy Paquichu Muchas gracias por ver el vídeo Espero que te haya gustado Recuerda que puedes darle a la campanita de YouTube Para no perderte ningún vídeo Así el propio YouTube te avisará Cuando el caraculo de Helldog suba algo Por aquí abajo tienen los otros dos canales de Helldog Espero que te haya gustado el vídeo Hasta otra Helldog Poderme ya Aún no Me cachis Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo Gracias por ver el vídeo